...acá no se da, pero ¿cuál es la defensa personal que uno debe ejercer ante una situación de estas características? Bueno, por lo que veo en el video... Hola a todos, antes que tú... Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Por lo que veo en el video, el patobica lo agarra desde atrás, con lo cual es bastante complicado en una situación en la que no estás preparado que te agarren desde atrás. O sea, estamos hablando de una situación en la que por ahí se podría haber prevenido si la víctima estuviera atenta a lo que pasa alrededor. Segundo, algo que me llama la atención siempre es que la gente debería aprender a caer, a caer de manera correcta para evitar ese golpe en la cabeza tan fuerte que le causó el desmayo. Y esas caídas obviamente se aprenden en todo lo que es el judo, las artes marciales, tanto el krav maga que hacemos. Ahí es donde se puede prevenir el golpe tan fuerte por el simple hecho de cuidar el mentón que esté pegado al cuerpo. Y es una acción casi natural que puede hacer un ser humano cuando aprende a caer. Con esa técnica que usa el patobica, que va de atrás, que evidentemente es ilegítimo, él ya cuando prepara ese golpe, ya calcula que la caída será con la cabeza, ya prepara el cuerpo de la víctima para que caiga con la cabeza. No sé si preparó el cuerpo de la víctima para que caiga con la cabeza, creo que lo preparó para que caiga de espaldas, más bien. A ver si podemos poner el video o no para poder observar el momento exacto en el cual el joven... A ver, ahí lo tenemos. Ahí está. A ver, Joaquín, viene de espaldas, no tuvo tiempo ni de reaccionar. La verdad es que no tiene tiempo de reaccionar. Directamente lo toma de atrás, como decías vos. No lo vio. Eso obviamente habla del patobica, de que el entrenamiento que tuvo o no es erróneo, porque él debe prevenir una situación de violencia no generar. Que esa es la acción en realidad que debería ser bien implementada de los patobicas porque ellos ayudan a prevenir problemas. En este caso, lamentablemente, el patobico genera un problema. En este caso, no sé qué pasó a la previa, no sé en qué situación estaba. En realidad, recién lo comentaba Fernanda, fue una discusión que se generó a raíz de una violencia entre un chico y un auto. Le rompió los dos vidrios, Fer. Y eso fue lo que desencadenó una pelea entre estos dos jóvenes, que posiblemente ya venía previa al gol. Claro, de cualquier manera no actúa legítimamente. Recién dijo Daniela, Daniela que fue campeona mundial de judo en el 2003, varias medallas en los Juegos Panamericanos, dos de ellas de oro. Pero recién decía aprender a caer. ¿Cómo se aprende a caer? Es una muy buena pregunta. Es simplemente práctica, ¿no? Es simplemente práctica. Yo creo que todos nosotros, en cualquier edad, en cualquier condición física, debemos saber caer. No solamente por una cuestión de agresión, sino por un simple tropezón. En la calle, en la vereda, que la vereda por ahí está mal, no me di cuenta, estoy bajando un escalón. Me caigo. ¿Y cómo prevengo que me lastime peor? Daniela, ¿podemos con tu compañero de alguna manera mostrar de qué manera se puede uno empezar viéndolo, aprender a caer? Digo, porque uno no está exento de ir por la calle y que sea víctima de un hecho de inseguridad, que te robe, que te pueda pasar una cuestión. Por supuesto. Quiero decir que a mí, Daniela, me enseñó el gimnasio de Núñez, me enseñaste, les voy a hacer una nota. ¿De acuerdo? Pero la verdad que me olvidé de cómo se caía. Ahora, recordadme. ¿Cómo te enseñó? Te empecé al frente a eso y ya me olvidé. Ella te enseñó, pero vos lo aprendiste. Claro, tenés que volver a entrenar. Anda, pasa, Gaby, ahora. Tenés que volver a entrenar. Esa es la práctica constante. Le vamos a pedir a Agustín, acá a mi compañera, que es asistente mío en la academia, que haga una caída o un rol hacia atrás. Y luego vamos quizás a reproducir esta acción que hizo el Patobica. Obviamente no va a ser exacta y lo voy a tirar sobre la cabeza, que es del centro. Sino que vamos a mostrar la técnica en sí, la caída hacia atrás, por favor, acá, ¿no? En el piso. Sí, puede ser ahí, sí. No, 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 vos solito. Simplemente, ¿cómo caer hacia atrás? ¿Sí? Bien. Perfecto. Una vez más y quedate en el piso y van a ver que la acción de Agustín al hacer una amortiguación queda con la cabeza y el mentón pegado a la... Apoya las manos y los brazos. Apoya las manos y los brazos, hace una amortiguación, que vendría a ser el impulso de la caída, y la cabeza queda con el mentón pegado al pecho. Y levantar las piernas me parece que te ayuda a que no se caiga la cabeza, ¿no? Exactamente, porque ayuda a que no sea un golpe tan seco, ¿sí? Lo mismo que podemos mostrar un rol hacia adelante. No, no, no sé, el rol directamente se tropieza o alguien lo empuja y fíjense en el piso. No, chicos, yo sigo a hacer eso. Ya dije, dije, el mentón lo viene. Eso se necesita un poco más de práctica. Por supuesto, o sea, no estamos acá tratando de hacer una enseñanza única vez, sino que justamente esto viene a través de una práctica. ¿Cuántos años hace que haces esto, Agustín? Hace seis años. Seis años. Bueno, pero es más parecido a una vuelta de carnero. No tiene micrófono, pero bueno, queríamos saber, seis años. Hace seis, sí, 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 obviamente. Pero acá me es como una vuelta a carnero, más o menos. Yo en mi, la vuelta a carnero, te amo. Esta es una práctica que es muy sencilla de aprender. Sí, es por eso. ¿Te acordás que tú que aprendiste? Lo único que había que hacer era más práctica. Sí, 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 es acordarse. Pero se olvidó. No, me acordé, eso me sale perfecto. Eso me sale perfecto. Ella va mucho al gimnasio, entonces es más fácil. Claro, está bien. Esa es la cuestión, estar preparado, de ver una situación. El entrenamiento lo que te da es justamente el poder evaluar una situación. O sea, a ver, te surge una situación de imprevisto. Lo primero que hay que poner es la cabeza. Por supuesto. Lo primero. Lo primero. Ver de qué forma, obviamente lo ideal sería de esta forma. Sí, sí, sí. Uno trata de memorizarlo, ponerle que no lo podés memorizar en ese momento. Pero en el golpe siempre trata de cubrirse la cabeza. Totalmente, totalmente. Y vos fijate que tuve un alumno que me agradeció, lo primero que le enseñé era cómo caer. Y me agradece por un accidente de moto que tuvo, que tuvo que hacer esta misma caída desde la moto a 50 kilómetros por hora. Viste esta semana que ocurrió un hecho con una abuela, un hecho desagradable, de esta persona que se hizo pasar por cartero, que la roba y la empuja a la mujer, creo que hasta con una patada. Y la mujer cae de espalda. Ahí estamos viendo, ahí vamos a ver las imágenes. Fijate, ¿no? Por supuesto. Digo, vos fijate, la mujer cómo va a caer. Obviamente que es más difícil que una mujer de esta edad esté preparada para ese golpe. Sí. Pero fijate que la forma en que cae. Creo que la ayuda que cae con la espalda, ¿no? Y parte, no sé si también la apoya con la cola. Claro. Porque si cae de cabeza es otra historia. Totalmente, totalmente. Estoy muy de acuerdo. Esto mismo, incluso personas mayores que hayan aprendido en su juventud a caer, es algo que luego te sale natural. Es un aprendizaje que el cuerpo se acuerda. La memoria muscular, por más que no la hayas practicado durante años, queda en el cuerpo. Y, por ejemplo, algo típico que le pasa a las señoras, el robo de las carteras. Sí. Ahí, ¿cómo podrían llegar a defenderse? Bueno, también podemos mostrar un par de situaciones en las que... Ahí hay una, mirá. Ahí estamos viendo un video, también de un robo de cárter. Sí. Es muy fácil en una situación violenta perder el equilibrio. Por eso hablo tanto de la caer. No, además es imprevisto. Es completamente imprevisto. La señora está con un problema de movilidad. Y van de espalda también ahí. Claro. ¿Pudo haber hecho algo ahí esa señora? Sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. Podemos mostrar el intento de, por ejemplo, voy a simular una... Una carterita en la cual yo puedo estar... Permiso, ¿eh? Sí, por supuesto. Podemos estar... Lo voy a mostrar hacia la cámara, en la que estoy caminando con la cartera y cuando me tironea la cartera, voy con él. Mirá. En cámara lenta, en cámara lenta. En cámara lenta. Dos cosas. La caída hacia adelante, no la hacemos. Y esta defensa menos. Esto es una prevención. O sea, esto cambia a él, su parte es como para que... Claro, sí, sí, sí. Es muy importante que intentemos entender que no tenemos que ir en contra de su fuerza. Siempre vamos a suponer que el atacante es más fuerte físicamente que yo. Esa es una buena predisposición para entender que si yo hago esto y él es más fuerte, yo voy a caer. Porque si la cartera la tengo enganchada, voy a caer. Entonces, ahí vamos a prevenir. Voy a ir con él y ya fui directamente a las partes, por ejemplo, con la mano libre que tengo, a las partes íntimas, ¿no? Sí, sí, sí. O con los dedos o la mano a los ojos, ¿sí? Y luego, obviamente, puedo terminar también con una rodilla, una patada, nuevamente a las partes íntimas. Esta semana no. Esta semana vimos en los hornos, en los hornos vimos como una mujer, pero claro, tenía facilidad porque practica kickboxing, como puso en fuga justamente a un ladrón, con lo que indicaba Daniela, ¿no? Con la patada como defensa. A ver. Mirá, en ese, ahí sale. Ahí está, Marce. Sí. Esas son dos hijas. Ahí está saliendo. Claro, mirá. Con sus dos hijas, claro, eran tres. Eran tres. Fíjate cómo pega patadas. El perro también participa. El perro acompaña. De hecho, hasta lo había desarmado. Él tenía, no tenía una presencia. Tenía algo que lo desarmaron. Sí, me parece que lo desarmaron. Ah, mirá vos. Ah, yo también lo tenía. Sí, sí, sí. ¿Qué personas, Dani, pueden acercarse a aprender estas cosas? Cualquier persona. ¿Edades? De cualquier edad. O sea, estamos hablando, obviamente, de adolescentes, quizás para arriba. Con niños también se trata el tema de la defensa personal, pero con un ángulo muy diferente, que es a través del juego, no a través de alguien te está atacando, alguien te está golpeando, sino más bien generarle unas reacciones más... Más tranquilas. Y una consulta. En muchos casos que también preocupan a las jóvenes, a las madres, a su abuela, sobre sus nietas, ¿cómo prevenir una violación o un intento de violación? Sí, también, también. Tenemos un montón de técnicas de... Podemos mostrar tres o cuatro como... Por supuesto. De las más comunes, de las más fáciles que uno pueda aprender inmediatamente como para, bueno, defenderse de una situación. Sí, claro que sí. La idea sería empezar desde lo que es la prevención, que siempre, como dije antes, estar atentos en la calle. El estar atentos es estar, lo que le llamamos escanear un poco. Es mirar alrededor y no estar tan con el celular, volado, con los mensajitos. Sí, por ejemplo, algo que siempre es muy bueno, las llaves. Las llaves las ponemos entre los dedos. Eso es muy de mujer. Es genial, es genial porque justamente no tenés que pegar con tu mano. Eso es muy de mujer porque cuando llegás tarde a tu casa, la verdad, es una realidad, es algo que te lo enseñan. Me pongo las llaves entre los dedos, de esta forma, y de esta forma tampoco es que estoy yendo armada, sino que estoy caminando con las llaves de mi casa y si es que hace falta, utilizo la llave para poder prevenir una situación peor. O sea, la verdad no es quedarme y pegarle y reducirlo. Es tocar y salir. Tocar y salir. Exacto. Es muy valiente lo que hizo esta chica. Que aparte enfrentó a varios ahí. Fue así como fuerte, pero... Pero practica kickboxing, eso va a ayudar. Claro, claro. Bueno, una situación en la que quizás me quieren venir a agarrar desde atrás, o sea, voy a mostrarle el problema y después algo que me va a ayudar, es quizás esta situación en la que me quieren llevar. Esta es una de las situaciones que podemos llegar a mostrar. Y Cami, ¿cómo te ves? ¿Estás bien? Sí. Está bien, está acostumbrada a respirar. Adelante, Maí. No, porque tengo vestido. Maí, con el vestidito. Si no, no tengo drama. Maí, ¿qué hago? Mira, él te abraza desde atrás, de esta forma, ¿sí? Vos, move la cadera hacia un costado, el que vos prefieras. Perfecto. No, para pegarle. Podés también, pero ahí tenemos que ver el tema de la estabilidad nuevamente. Claro, porque... Para que no te caigas al piso. No, liso. Ma agarró, muevo la cadera. Muevo la cadera. Fuerte golpe, fuerte golpe. Si hace falta, agarramos también, ¿eh? Chicos, perdón, pero... Con esos tacos. Ganas con los tacos, te digo. Ahí Agustín seguramente genera una retracción hacia atrás, que es donde podés sacar un brazo. Estoy... Podés sacar el brazo y quizás ir con el codo. Con el codo, claro. Claro, ahí hacia la cara. Pero si es que no podés... Tac, tac, tac. Y ahí con este mismo... Y ahí ya con ese mismo podés girar. Ahí ya una rodilla en la entrepierna. Esa es otra manera. Ahí ya te dejó. Dejalo, pobre. Si es que no pudiste sacar las manos, justamente vamos a salir por abajo. Perfecto. Que es... Te lo voy a mostrar despacito. Mira. No, vamos a suponer que las manos están atrapadas. La peor situación. Luego de esto, no puedo sacar la mano. Voy para abajo. Fíjate que levanto un poquito los codos y voy hacia abajo, que ahí ya salgo y puedo mandarle una rodilla bien. Claro. A ver, hagámoslo un poco real, a ver si funciona. Dale. O sea, no... Pará, pará. Primero voy caminando, venís. Ahí. Y ahí... Corré la cadera hacia un costado, corro la vila. Ahí golpe fuerte a la entrepierna. Ahí tac. Ahí ya lo desconectás y ahí... Claro. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora, lo importante es no perder en ningún momento, básicamente, la paciencia, ¿no? Hay que observar qué es lo que está pasando, cuál es la mejor situación para resolver también, porque hay que estar muy atentos. Claro. Como te dije anteriormente, el tema, el entrenar, el practicar esto, te da quizás esa frialdad o esa posibilidad de analizar o evaluar una situación de estrés. Porque aparte, un delincuente, yo no creo que esté preparado para ese ataque que haces vos defendiéndote. Tal cual. Es verdad. Porque en la mayoría de los casos, digamos, se ataca a una persona que está inmovilizada, que no sabe qué hacer, que no tiene una técnica, que no es judoka, que no hace kickboxing, digamos, en la mayoría de los casos pasa eso. Claro. Y para la gente que no le gusta hacer nada de todo eso, vos viste que hay gente que no le gusta, decís, voy a defensa personal, no le gusta. ¿Qué le recomiendas, por ejemplo, hacer fierros como para estar más fuertes, para poder defenderse? Siempre estar entrenado es genial. Sí. Siempre estar entrenado es genial. Después, sí, me parece que la mujer, obviamente todos necesitamos saber cómo defender nuestra vida, pero en el caso particular de la mujer, siempre recomiendo que traten de pasar esa barrera mental, que nos dice, no quiero hacer nada violento. Es que no estamos haciendo nada violento, estamos preparándonos para una situación violenta. Esto no es violento, esto es genial. El grupo de gente que entrena es gente que en realidad está queriendo defenderse. Claro. Y no atacar. Ahora, ¿qué pasa en el caso que mostraba recién Agustín, que le agarraba de atrás a Magui, si él tuviera un arma blanca, por ejemplo? Bien, perfecto. Entonces, acá podemos mostrar una situación quizás realista. A ver, ¿dónde puse el...? Aparte hay que decir que por lo general el miedo paraliza, ¿no? Claro. Ante una situación así. Por supuesto. Por eso hay que entrenarlo. Nuevamente, cuando estamos hablando de una situación en la que no podemos mucho... Hay técnicas, pero el entrar en una situación, por ejemplo, de este estilo, de esta situación de casi de rehén. Eso es lo que digo. Casi de rehén. Casi de rehén. Si... Ahí nuevamente, estamos hablando de evaluar, ¿no? ¿Te conviene? Si el atacante quiere dinero, quiere robarme, le voy a dar el dinero. Claro. ¿Por qué voy a arriesgar mi vida cuando el atacante tiene un cuchillo o un arma? Entonces, eso es importante también, poder evaluar, la posibilidad de poder evaluar. Si es que el atacante quizás está drogado o... Oh, no, te quiere subir a un auto. O que le di no le fueron suficientes. Ejemplo, te quiere subir a un auto. Claro, bueno, esa es una situación bastante complicada. Con lo cual, yo tengo el cuchillo pegado acá al cuello. Lo primero que quiero hacer, estamos hablando cuando no tengo otra opción, que mi vida realmente está en riesgo, ¿ok? Claro. Sí, lo muestro nuevamente despacio. Dale. Esta es una acción natural. Claro. Porque, claro, porque no quiero, primero que no quiero que me ahorque. Segundo, no me gusta el cuchillo en mi... En la garganta. En la garganta. Ahí. Después vamos a hacer algo muy similar a lo que hiciste vos. ¿Sí? Desde acá, giro. Fíjate que el cuchillo no está tocando mi... Se va alejando. Se va alejando de mi cuello. Acá saco la cabeza y fuertemente entro con una rodilla. El cuchillo está agarrado, en realidad la mano del cuchillo está agarrado con mis dos manos. Puedo patear acá e inmediatamente salir corriendo. No me voy a quedar a tratar de desarmarlo, ni mucho menos, porque yo estoy queriendo salvar mi vida. Tal cual, tal cual. Acá, una vez que sacamos esta situación de riesgo real, listo, me voy. Y si puedo llegar a prevenirla, lo veo desde acá, que está viniendo, uno, dos, y me voy. Lo prevengo, no dejo que se acerque, al menos con un cuchillo. Y una consulta. Yo tenía un ex que hacía un artes marciales, pero era enorme, medía dos metros, enorme. Por ejemplo, una técnica como que me había enseñado, frente al tema de esfuerzos, era como el dedo en la nariz, un poco. Ok. Pero literalmente, yo le ponía acá y tenía como el control sobre él. Sí, 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 sí. ¿El dedo en la nariz? Sí, sí, sí. A ver, Marcelo, mirá. Son puntos débiles, ¿no? De cada ser humano. Bueno, así como dijimos de la entrepierna o la zona genital, que es muy sensible, la nariz también. Funcionaba. Él, por ejemplo, simulando una situación, se venía encima y yo con él y funcionaba. Sí, 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 está perfecto. De ahí, tenemos que hacer algo más. No solamente esto, porque tenés que estar muy precisa también. Pero vos fíjate que en lugar de aprender a boxear, de alguna forma, por decirlo, y un puño para una mujer, ¿por qué no meter un dedo en el ojo? Claro. El ojo no se puede fortalecer, cualquier patobita o piquete de dedo. Pero en lugar de pegar un dedo al ojo de esta forma, no sé si se ve, le va a dañar de tal forma que me va a permitir el tiempo para salir de esa situación, salir corriendo, llamar a la policía o ayuda. Y otra situación que por ahí se me puede ocurrir con las mujeres es cuando te agarran del pelo y te quieren llevar. Esa es una situación bastante violenta y fea, ni con esta mano, que me está llevando. Uno, dos. Es que estamos hablando de algo muy, muy similar. Voy a arreglar mis pelos. Pero cuando él me viene a agarrar nuevamente, no quiero ir para el otro lado, voy con él, porque él es más fuerte que yo. Achico la distancia. Uno, dos, fíjate, dedos a los ojos. Porque por lo general te querés zafar y vas para el otro lado. Claro. Esa es una reacción bastante natural y no está tan buena en este caso. Nosotros tratamos de basarnos en una reacción natural, pero también aprender a evaluar estas situaciones. Muy didáctico. La verdad que sí, me encantó. Hay que practicarlo. Por lo menos nosotros me parece que... Trato de subirlo lo más que puedo a las redes. Ahí está tu Instagram, ¿no? Claro, Kramagacrucower, buenísimo. Para dar tips de prevención, como primera cuestión importante, porque es lo que más nos hace falta, de estar atentos, de prevenir y poder evaluar una situación. Y luego, obviamente, alguna que otra herramienta para que me permita defenderme, ¿no? Sin exponer mi cuerpo tanto. Eso es también importante. Tampoco, ¿viste? Vamos a ir en la calle a ver con quién puedo agarrar. Es evitar las situaciones violentas. Daniela, muchas gracias. Gracias a ustedes.